La Sala de la Cámara respaldó dos protocolos modificatorios de acuerdos internacionales de comercios suscritos por Chile. El primero cambia el protocolo adicional del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, aprobado por 132 votos a favor y 6 abstenciones. Dicho protocolo busca ampliar el alcance de la denominada acumulación de origen a los estados asociados, ya que hasta ahora solo es posible aplicar esta herramienta entre los estados parte. Este mecanismo incorporado en los acuerdos de libre comercio permite a los productores de un país proveerse de partes e insumos de otros países sin que dichos insumos pierdan la condición de originarios. La segunda herramienta internacional aborda el protocolo de enmienda al acuerdo de asociación económica integral entre Chile e Indonesia, que facilita la expansión del comercio de servicios sobre una base mutuamente ventajosa, bajo condiciones de transparencia y liberalización progresiva, reconociendo el derecho de las partes a regular este tipo de comercio. El documento, aprobado por 133 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, es similar en cuanto a términos de contenido, disciplinas y mecanismos al Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio. En sus fundamentos, el mensaje recuerda que Indonesia es la noción más densamente poblada del sudeste asiático, con 275 millones de habitantes.